Gracias al ITM, ocupa el primer lugar en las pruebas AVERPRO. Proyectar el futuro a sus estudiantes y mostrarles qué opciones hay por fuera de las aulas de clase son parte de los objetivos y sueños que el ITM quiere brindarle a sus alumnos. Hoy por hoy estamos pensando en hacer una articulación con todos estos programas que ofrece el ITM. Para estos muchachos, para que verdaderamente podamos medir, valorar ese impacto que tiene Castilla con ese proyecto de vida de los muchachos. Entonces, estamos pensando en esa articulación fuerte, que nos dejemos a estos muchachos como a medias, como empezados, como tocaítos. Terminaron su guachirato y ya no sabemos más de ellos. No, en eso consiste, ¿cómo te digo? En el reto. El reto del proyecto es estar ahí con los muchachos y por qué no ir más allá. Yo quiero, estoy animada. Ahorita que empecé a estudiar y vi que no me iba como tan mal, quiero seguir estudiando. Voy a ver cómo, o qué, pues qué, cómo se dice, qué carrera seguir. Cada vez hay más interés en los muchachos de la comuna, por ejemplo, la que está aledaña, en este caso Castilla, en venir a preguntar cuándo hay inscripciones, de qué se trata, cómo trabajamos. Y la respuesta de los padres, al principio fue como escéptica, pero ya los padres están convencidos de que el programa es un programandante y hacen parte del programa como tal. Tengo 46 y todavía sigo estudiando, me gusta el estudio. Porque yo le digo a mis muchachos, queremos unos ciudadanos verdaderamente que valgan la pena. No solamente muchachos con una serie de contenidos que no saben ni qué hacer con ellos, que no saben manejarlo, sino que también sean unos ciudadanos dignos, sí, unos ciudadanos que se sepan relacionar, convivir con sus pares, con su grupo. Y yo pienso que para allá queremos llegar, que Castilla se convierta verdaderamente en un epicentro fundamental de la comuna. Que la comunidad se den cuenta, o sea, se den cuenta todo Medellín de que en Castilla hay cosas muy valiosas, personas muy valiosas, jóvenes con talento, que de pronto por falta de oportunidades no las tienen. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. Los invitamos a que nos escriban sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión arroba itm.edu.com. Hasta pronto.